Corte Suprema de Justicia toma medidas de prevención contra el coronavirus luego de fuertes rumores de que el secretario de la Corte, Rubén Montenegro, diera positivo a COVID-19, información que ha sido desmentida por el equipo de Relaciones Públicas del Poder Judicial. Michelle Polanco conoce detalles. Desde este viernes 24 de abril, los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia y todas las dependencias de la misma deben acatar las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus. La circular, que fue publicada y enviada a los trabajadores desde el jueves 23, establece la distribución a todas las sedes judiciales a nivel nacional, material de protección e higiene. Los guardas de seguridad deben estar correctamente protegidos con guantes y mascarillas, quienes además aplicarán alcohol y desinfectantes al personal de cada una de las sedes, dice parte de la circular. La circular fue publicada luego que en los pasillos del Poder Judicial se rumorara que Rubén Montenegro, secretario de la Corte Suprema de Justicia, diera positivo a COVID-19. Para el médico Jorge Miranda, las medidas que hasta ahora se está tomando en la Corte se hicieron de manera tardía. Hacen las medidas hasta que tienen un caso y eso debería ser antes, debieron haber reducido el número de trabajadores necesarios, si no eran necesarios, el distanciamiento, la medida higiénica eran antes de que tuvieran caso. En el portal web del Poder Judicial, el equipo de Relaciones Públicas desmintió los rumores y asegura que Montenegro aún continúa en funciones. Todos nosotros estamos bien y trabajando, le dijo Montenegro al vocero del Poder del Estado. En la publicación hecha por el Poder Judicial, se observa a Montenegro en una fotografía utilizando guantes de látex como medida de prevención de contagio. Sin embargo, al secretario Montenegro no se le ha visto en la Corte desde el 18 de abril pasado y la circular con las medidas de prevención no fue firmada por él mismo, sino por Gerald René Arias Lacayo, quien sustituye al doctor Montenegro en su ausencia. De ser cierto, el contagio del secretario de la Corte y que se oculte esta información sobre su estado de salud pone en riesgo al resto del personal del Poder del Estado y atenta contra los derechos de los trabajadores, opina el doctor Miranda, neumólogo nicaragüense. Es obvio de que la estrategia que está utilizando el gobierno pues no es la adecuada e incluso hasta yo estoy de acuerdo que sea negligente porque está poniendo en riesgo a sus ciudadanos. Acción 10 buscó al vocero de la Corte, pero este no se encontraba y dijeron que seríamos atendidos posteriormente. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.